Vamos con la segunda etapa de la rifa. Este es el uno. Gracias. ¡Oh, que luno! ¿Qué? 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 ¿Qué va a quedar para esta? ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ibarra! 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 ¡Ya salió! ¡Ahora sí ya salió! 34 es el número. 25. El uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí papillo! ¡Otra, otra más para ir! ¡Aca, va, aca! ¡Saca, 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 va, aca! ¡Saca! ¡Saca, va! y 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